Entérate los millones que cobraba María Celeste a Raraz y los que le faltan por cobrar. Tras su salida de Telemundo, ¿María Celeste vivirá sin salario? Muchos de sus seguidores están preguntando cómo podrá sobrevivir ante la ausencia de un salario. Sin embargo, al parecer a Raraz tiene absolutamente todo bajo control y así lo ha hecho saber a sus seguidores en las redes sociales. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pichman. Tenemos la noticia de María Celeste que recientemente tuvo que salir de Al Rojo Vivo ya que fue despedida por parte de Telemundo, no por algo personal, no porque María Celeste haya hecho algo malo, simplemente las cosas no se están viendo bien para la televisión con la actual crisis sanitaria, crisis económica y todas las plataformas de streaming que en la actualidad están quitándole mucho rating a cada televisora. Así que pues bueno, María Celeste, por tantos años de trabajo en Al Rojo Vivo y su presencia, cobraba unos contratos bastante altos. Actualmente, pues bueno, ya no le podían pagar eso, pero no salió en ceros. La empresa le va a seguir pagando porque sigue teniendo un contrato de exclusividad con Telemundo y le va a seguir ofreciendo un salario obviamente no tan jugoso como el que tenía, pero sin duda se va a tener, se va a seguir manteniendo, viviendo muy bien. ¿Por qué? Miren, más que nada, la periodista puertorriqueña María Celeste Arraras es la presentadora latina mejor pagada de la televisión. Ella ha construido su fortuna de 16 millones de dólares. Aparte de que es una mujer súper inteligente, estoy segura que ese dinero va a saber invertirlo y seguirlo multiplicando. Entonces María Celeste en la calle no va a quedar. ¿Por qué ella seguía en Al Rojo Vivo? Porque era su pasión, ella lo dijo. Su pasión es ser periodista, su pasión es dar noticias y era su día a día. Hoy que se encuentra en casa descansando, para el comienzo de estos días fue un golpe duro porque no estaba acostumbrada a un ritmo de vida tan descansoso, podría decirse, ¿no? Y entonces fue difícil, pero ella se encuentra agradecida con calma. Dice que le han surgido pues bastantes propuestas, bastantes propuestas, las cuales está pensando y no va a tomarlas así porque sí al azar, ¿no? Entonces ya en 2014 ella renegoció su contrato en Telemundo por 1.6 millones de dólares anuales por presentarse en Al Rojo Vivo. Saca cuentas cuánto ganaba mensualmente. Y todavía recibía bonos de 100 mil dólares para mayo y noviembre, meses en los que se mide el rating, ¿no? Bueno, esto es lo que estaba. Entonces ella está lista para enfocar todas sus energías en cuanto a esta nueva era que le espera. Y si vemos sus fotos de Instagram, salen yates de lujo. Sale que sí, en Estados Unidos dice que su lugar favorito es Aspen. Y sale súper bien vestida, con un bolso y todo. O sea, sin duda, sin duda, dinero no le va a faltar. Así que, pues bueno, esta es la respuesta para todos los seguidores de María Celeste que tenían esa duda de que de qué iba a vivir ahora. Bueno, Telemundo le va a seguir pagando hasta que se acabe como la exclusividad que dura, créanme, varios meses, incluso años, con este tipo de artistas del medio. ¿Tú qué piensas de la fortuna que ha hecho María Celeste? ¿Crees que va a saber seguirla multiplicando muy bien? ¿En qué crees que haga ahora? ¿Se va a dedicar ahora sí que a jubilarse y descansar? ¿O va a seguir arduamente trabajando? Déjame tus comentarios. No olvides darle like si te gustó la noticia. Y suscríbete. Aquí está el botón. Suscríbete al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.